Buenas tardes estimados, ¿cómo están todos? Soy José Franco de Grufinza Inmobiliaria. Estamos aquí en el sector de Piantini, viendo los avances de la construcción del proyecto Harsan 8. Como pueden ver, este es un proyecto que tiene una duración de construcción de aproximadamente unos 24 meses a partir de la fecha. Este proyecto tiene la particularidad de que es un proyecto para tres públicos diferentes. Son 12 niveles, los primeros cuatro niveles del edificio son para millennials, solteros o inversionistas. Son de una habitación y son tres por piso, de una habitación. Luego los otros cuatro niveles del edificio son para parejas, para personas que quieren quizá tener un estudio. Son dos por piso, puede ser dos habitaciones o puede ser un estudio más una habitación. Y los últimos cuatro niveles son para familia completa, son apartamentos de tres habitaciones y 3.5 baños. Y luego la terraza, el cual tendrá jacuzzi, gimnasio, área social. Estos apartamentos van desde 116 mil dólares, usted los puede separar con 5 mil dólares. Aquí estamos y mostrándole aquí, más abajo en la descripción les voy a dejar los datos, toda la información, las características y todo, para que usted pueda verla y si desea puede llamarnos y podemos hacer una cita. Una vez más les muestro cómo va el avance, a este nivel vamos, pero avanzando. El proyecto ya se ha vendido más del 60% de las unidades y todavía nos quedan algunas cuantas que podemos trabajar con usted. Así que espero por ustedes. Bye.